Chicos, ¿y prensa de escenario? ¿Cómo están? ¿Ya se fue una visita a México? Sí, la primera. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues encantado de estar en México, la verdad que el trato de la gente es increíble. Estamos muy agradecidos porque gracias a nuestros fans estamos aquí. Así que la verdad, muy muy contentos de estar en este país. ¿Y la comida qué tal? Bien, adaptándonos todavía, porque los españoles no comemos con tanto condimento, con tantas especias o tanta salsa. Pero bueno, poquito a poco nos vamos adaptando y vamos haciendo lo que podemos. ¿Cómo se siente con el recibimiento del público mexicano después de que su serie aquí en México, en Latinoamérica, Super Short, fue todo un éxito? Muy bien, muy agradable, la gente súper entregada. Por eso es de hecho estamos aquí, Esteban y yo, porque queremos agradecer al público de Latinoamérica en general lo que se han volcado con nosotros y lo mucho que nos apoyan, tanto con nuestras redes sociales como cualquier tipo de evento que podamos hacer. ¿Qué opinan de las personas que dicen que su show es malo para los jóvenes? Es gente ignorante, es gente ignorante. Es gente que en verdad tiene envidia de cómo nos lo pasamos. Que la gente no entiende que realmente nosotros generamos contenido, audiencia, es un show para que la gente se entretenga con nosotros. Lo que no comprende es que nosotros luego tenemos vidas paralelas, que trabajamos, madrugamos obviamente, entrenamos, cuidamos nuestra alimentación, de fiesta, pues lo justo, pues salimos como todos los jóvenes. Pero ante todo tenemos otra área totalmente diferente, que es lo que la gente no entiende, que esto de la televisión es un trabajo. Claro, la gente no entiende que para nosotros es un trabajo y que nosotros lo único que hacemos es intentar hacer divertir o intentar hacer que la gente que tiene problemas en su vida se olvide por un momento de ellos. Hay mucha gente que nos critica, como bien dices tú, pero hay otra gente que, por ejemplo, en nuestras redes sociales lo podéis ver, gente que está en silla de ruedas, son minopálidos, gente que tiene cáncer, gente que tiene muchos problemas, que nos escriben y nos dicen muchísimas gracias por hacerme olvidar durante 40 minutos, que es lo que duró un capítulo, el problema que tenemos. Y eso la gente no lo ve, la gente solo ve que somos unos, como nos dicen aquí, estamos todo el día enfiestados, todo el día que es pues unos perros, no hacemos nada. Bueno, el tío es en presa, yo tengo la mía y estudiamos también, hacemos un poco de todo. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? Bueno, yo ahora estoy estudiando interpretación en España, actualmente. No, yo nada, yo gimnasio, moda y poco más. ¿Y cómo ha sido este, el show de México con el de España? ¿Qué diferencia encuentran? Encuentro, hombre, tiene ese mismo formato, realmente. Sí. A lo mejor ellos, puede que estén un poco más alocados, que beban más, porque yo, por ejemplo, intenté seguir el ritmo de Potri y de Feri y acabé volcado, pero no puedo, bebe muchísimo. Aquí tenéis el estómago más acostumbrado a darle guerra, ¿sabes? Sí, pero el contenido es muy parejo. Ustedes más han quinto. Sí, sí. Ok, bueno, damos un saludo para Prensa Escenario. Un saludo para Prensa Escenario. Un saludo para Prensa Escenario. Esteban, un beso. Chao, chao.